Se lo llevó la huesuda. De muertos y tragones están llenos los panteones. Calaca, tilica y flaca. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Son algunas frases populares acerca del Día de Muertos. Descubre más frases y el significado de esta tradicional celebración en los talleres del Día de Muertos de las Bibliotecas Públicas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Del 23 al 29 de octubre, ven y diviértete con diversas actividades lúdicas como cartonería, lectura, narración y escritura y muchas más. Todas nuestras actividades son gratuitas y para público de todas las edades. Pide informes en tu biblioteca más cercana. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!